Hola amigos, es fin de semana y hoy me vine a dar una vuelta al parque Rivadavia. Uno de los parques más importantes y concurridos de la ciudad de Buenos Aires. Se encuentra en plena avenida Rivadavia al 4800 en el barrio de Caballito. Fue inaugurada en 1928 y está construida sobre los terrenos de una antigua finca de la familia Lesica. También propietario sobre las tierras en las que se hizo el parque Centenario. Aquí encontré dos esculturas que me llamaron la atención. Uno el Monumento a la Madre y el otro que está en el centro del parque dedicado al libertador Simón Bolívar. Llegamos a la entrada principal y nos vamos a topar con la Feria de Buenos Aires Market. Se instala aquí todos los fines de semana y ofrece los mejores productos naturales, orgánicos y gourmet. También vas a encontrar hermosas artesanías. Sigo recorriendo el parque, si camino hacia la derecha me voy a encontrar con la ya tradicional feria de libreros del parque Rivadavia. Aquí vas a encontrar revistas y libros usados en muy buenas condiciones y a un muy buen precio. También vas a encontrar discos y videos originales usados y de colección. La variedad de cosas que ofrecen hace que sea interesante y entretenido visitar esta feria. Y si sigues avanzando te vas a encontrar seguramente con este grupo de personas reunidas que especialmente se juntan para cambiar figuritas. Así pueden encontrar las figuritas que le faltan y completar su álbum. Esto ya se ha vuelto parte de la cultura del parque y del barrio. Mayormente los vas a encontrar los fines de semana y son personas que no se conocen pero que tienen un objetivo común. Aquí en el parque también vas a encontrar personas haciendo deporte, a los niños jugando, las personas sentadas tomando un mate, conversando. Así que si quieres relajarte y entretenerte el parque Rivadavia es una buenísima opción. Si te gustó el video dale like, compártelo, suscríbete y ahí nos seguimos encontrando con más aventuras en Buenos Aires.